Hola, hola, bienvenidos a mi canal de Twitch. Bueno, hoy vamos a probar el Urprising, otro jueguito gracias a Lure Kit, como no. Vale, vamos a probar, iniciando. A ver, sí, por qué no. Urprising, no sé cómo se diría. Vamos a ver si está en español. A mí que no está en español. Bueno, Battle Training. Come on, Guardias contra... Esto... Presiona E. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Soy un poli! ¡Tenete un porrazo, niño! ¡Chujo, espérate, espérate! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Hombre! Porque el ataque es siempre en el mismo sitio. A mí a la carta Oh, mamá Esa copetita Espera un momento Eh A ver, pero dame las balas, ¿no? Ahí, ahí, ahí Se va a dar recarga, chicos Chicos, si no recarga Toma Me gustan las copetas, esto que es granada se va a dar Oh, espera, espera, espera Uh Vale, 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 voy a quedar cuatro Oh, mi madre Chiquito liante en un momento Granada de humo Vale, vale, vale Press it to pick up Ay, Dios Ay, Dios, que me mató en mi mismo Ay, que me hago Chayo, esto no se va, ¿o qué? ¿Qué me hago yo aquí yo solo? Venga, va Vamos Hola, mene Hola, buenas tardes No hay aquí ni nadie ¿Puedo romper las ventanas? No puedo romper nada, hombre Sí, sí, sí puedo No, no puedo Hola Ah, ya por Dios Espera un segundito Que no tengo balas, caballero Te pongo Toda la cabeza La verdad que es a tres balas Y a ver, yo tengo que ir entonces A Otra vez ha empezado esto, ¿por qué? ¿Qué me faltaste tú? F2 kick No, no, no No, no, no Esto es Miguel, esto me lo rompió ya Presiona el Para bloquear Que sí Venga, dame Te veo como aquí Sí, es lo mismo Lo que dice eso Presiona Botón derecho Para bloquear Sí, está ahí Llego ¿Y por qué no tengo otra vez El ¿Y por qué no tengo otra vez el...? ¿Y por qué no tengo otra vez el...? ¿Sí? ¿Si ya lo hice? ¿Por qué no tengo otra vez el...? Está fallando, eh hay que hacer el tutorial quiero empezar y y y y y y y y y No creo que encuentre gente, ¿no? En estar en plan En beta No encuentro gente ni de coña Venga, hombre, que quiero jugar Vale, ataque Perdón Un taco F toque F Hostia ¿Vale? 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 Oye, tío Espérate, espérate un momento Oye, eso es trampa, hombre Que me acaba de partir la frente Que si se me rompió Pero hombre, si a mí se me rompió la porra Espérate tú, espérate tú Tú tienes tan... Espérate, hombre, espérate, espérate Ven aquí Venga, dame, hombre ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? Venga, inténtame ¿Qué estás, hombre? ¿Qué te pasó, tío, ahora? Que no me quieres ver A ver si fuera Me da que voy a tener que hacer esto Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Chau, si más porrazo doble Ven aquí No corras Ah, coña, ¿qué más? Academia policial No voy a dejar que me tenga ningún lado No voy a dejar que me tenga ningún lado Ah... 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 Miまた concerneda Ah... 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 Recarga primero, hombre, que si no no va a poder disparar. ¿Qué decías tú de que me quería hasta qué? Te caes a hablar porque te voy a meter un tiro en la cabeza. Hola, buenas tardes. La verdad es que está un poco fallo en esto. No sé, es que niña, no puedo hacer nada más. Ah, no. ¿Qué es esto? No sé. Si soy yo que no puedo hacer nada. No sé. No sé. No sé. No sé. No, no, no. A ver si hay otra opción, pero vamos. No, no. Este es la verdad que me ha dejado un poco fiasco. A ver si cargado. No, no. 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 la fiesta. ¡Soy policía, hombre! ¡Uy, uy! ¿Qué es? ¿Por la espalda? ¡Dia, no hemos muerto ninguno! Bueno, sí, alguno sí. Tiene que ir a una escopeta. ¡Y palos, y palos! Quedan 212. ¿Quién coño me acaba de... ¡Oye! ¡Revíentele la cabeza ese! Me ha matado a 27 personas. ¡Roc! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Corre, corre! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No corra! ¡Ven aquí! ¡Van! Van aquí noē! ¡Van! ¿Quién? 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 ¿Quién viene por mí? ¿Ya vienen? Venga, 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 venga por mí, venga por mí. Me metieron en un viaje increíble. Venga, venga. 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 ¿Aquí hay además conmigo? ¡Due la mierda! ¡Due la mierda! ¡Due que vete! ¡Aquí hay un pegue que debeu... Bueno, al final me está a 45 Y me mataron 3 veces Vale A ver, está bien Está bien, sí, es verdad que claro Con gente estaría mejor Pero bueno, es lo que hay Cuando es un juego que está empezando Así que nada, este es Urpricing Así que nada, lo he dicho Como siempre digo, si me estás viendo desde Youtube Dele like, suscríbete, activa la campanita Y si me estás viendo desde Twitch, sígueme que es gratis Y nos vemos mañana con más, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!